¡Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal! Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida por el patriarcado y el capitalismo cuando me enteré de que no soy la única en esta situación. Sí, amigos, Lady Gaga, la misma que se hizo rica a costa de la capitalista y patriarcal industria de la música, dijo El capitalismo y el patriarcado destrozan a las mujeres. La capitalismo y el patriarcado destrozan a las mujeres. ¡Pobrecita Lady Gaga! Tiene que pasarlo muy mal siendo oprimida por sus millones mientras sufre bailando rodeada de chulazos. ¡Cuánta opresión patriarcal! No sé si lo sabéis, pero recientemente Disney publicó una serie de tweets con motivo del 30 aniversario de Disneyland París para promocionar nuevos artículos sobre este evento. Y entre ellos había una ilustración de la diseñadora Estela McCartney que ha causado una gran controversia en los últimos días. Se trata de una imagen de Minnie en la que vemos a la ratoncita más famosa del mundo llevando un traje de chaqueta y pantalones. ¿Quieres saber de qué va todo esto? ¡Pues adelante con la intro! En primer lugar, veamos la imagen. Minnie va vestida con un típico traje de chaqueta de ejecutivo. El color difiere significativamente con el clásico vestido rojo con lunares blancos tan característico de Minnie. Sinceramente, este diseño de Estela McCartney me parece más feo que obligar a tu padre a ver High Guardian Spice de Crunchyroll. Y es que es un diseño aburrido y simplón. El color azul tan apagado lo que consigue es que el personaje se vuelva anodino y nada interesante. Me recuerda más al típico mono de obrero de las fábricas soviéticas, la verdad. Pero, ¿qué ha comentado al respecto la creadora de semejantes perpento? El portal Expansión nos lo cuenta. Minnie siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón. Dijo McCartney en un vídeo distribuido por la empresa. Compartimos los mismos valores y lo que me encanta de Minnie es que personifica la felicidad, la autoexpresión, la autenticidad. Además, tiene un gran estilo. Menos mal que la tiene en un lugar especial de su corazón porque si la llega a odiar la convierte en un personaje secundario de Dora la Exploradora. Pues Estela, querida, la esencia del personaje no la refleja tu diseño porque este azul oscuro es lo opuesto a la felicidad. Parece que Estela no conoce nada de psicología del color y eso que es diseñadora. Según cuenta Expansión, Estela también dijo lo siguiente. Ella espera que la nueva apariencia haga de Minnie un símbolo de progreso y empoderamiento para una nueva generación. Oh, vaya, acabáramos. Que todo esto iba de empoderamiento y de feminismo. Ya decía yo que solo a una feminista se le podría ocurrir hacerle algo así a la buena de Minnie. Que sí, como todos sabéis, Minnie es el paradigma de la mujer oprimida. Casi tanto como Lady Gaga. Fijaos lo que nos sigue contando el portal Expansión. Para este Día Internacional de la Mujer, la colaboración con McCarmy también incluirá una colección limitada de camisetas con Minnie incluida y la frase Divine Femenin que aparecerá en la pasarela de un desfile que se celebrará ese día. Ah, sutil. O sea, que además el diseño se presentará oficialmente en una colección de camisetas el día 8 de marzo. Sí, ya sabéis, el antiguo Día de las Mujeres que fue secuestrado por la izquierda y por el feminismo. Y es que se ve que a Estela McCarney, diseñadora exitosa e hija del ex Beatle Paul McCarney, ha sufrido muchísima opresión a lo largo de su carrera. Fijaos cuánta opresión que la pobre lleva diseñando vestidos coloridos y con faldas toda su vida. Y justo ahora a Minnie le pone un traje oscuro con pantalones. Sospechoso, ¿no les parece? ¿Os acordáis de cómo lloraba Lady Gaga con el capitalismo y el patriarcado y la opresión? Hay que ver que poco que se quejan las feministas cuando el capitalismo les baila el agua, ¿verdad? Y por otro lado, ¿qué tienen de malo las faldas? ¿Ahora resulta que son un símbolo de opresión patriarcal? Parece que a Estela y a Disney se le olvidan todas las cosas alucinantes que ha hecho Minnie llevando falda, no sé. Las horas que jugamos de pequeños al Magic Al Quest o al Magic Circus ya no sirven porque Minnie llevaba falda. O lo divertidos y gamberros nuevos episodios de Mickey Mouse Cartoon tampoco valen porque Minnie se muestra tan coqueta como siempre. Por cierto, en esta serie la vemos practicar deporte, cocinar junto con Mickey, pintar, disfrutar de una cena con sus amigas, tocar con ellas en un grupo musical e incluso, uno de los mejores capítulos por cierto, regalarle una canción romántica a Mickey. Todo ello llevando falda. Y aunque no viene al caso, mirad qué bonita con Daisy de Sirenitas, es que muero de amor. Pero voy más allá. ¿Cómo es posible que llevar Minnie falda se haya convertido en un símbolo de opresión cuando hasta hace 10 años era todo lo contrario? ¿En qué momento hemos pasado a llamar a esto liberación y a esto otro patriarcado? Creo que la diseñadora Estela McCartney tiene la respuesta. En esta publicación de Instagram nos dice lo siguiente. ¡Celebrando el mes de la historia de la mujer con el primer traje pantalón de Minnie en Disneyland, París! ¡Esto ha tardado mucho en llegar! ¡Siempre has usado los pantalones en esa relación, Minnie! ¡Siempre has usado los pantalones en esa relación, Minnie! ¡Qué frase más antigua! Porque para las feministas usar pantalones es símbolo de empoderamiento y las faldas es opresión. ¡Pantalón, empoderamiento, falda, opresión! ¡Son más simples que el mecanismo de un chupete! Porque no sé si os habéis dado cuenta de que son las propias feministas las que desprecian sistemáticamente todo lo femenino y ponen la feminidad por debajo de la masculinidad. Y esto es una prueba más de ello. Porque es que el feminismo es una ideología misógina y sexista que desprecia a las mujeres. El feminismo es opuesto a la feminidad. Por eso odian que Minnie lleve falda. Pero bueno, a lo mejor es que Estela en realidad lo que quiere es ganar dinero. Y esto es todo postureo. Por eso en sus colecciones usa los colores vivos y las faldas. Vamos a ver, es progre, pero no es tonta tampoco. Pero volvamos a la prensa y a los titulares. Portal de moda, el Disney viste a Minnie Mouse con pantalones por primera vez en su historia. Telehit, Minnie Mouse usará pantalones por primera vez. 20 minutos, Minnie Mouse llevará pantalones por primera vez. La vanguardia, tras 93 años, Minnie Mouse se viste con pantalón por primera vez gracias a Estela McCartney. Antena 3, Minnie, pantalones, primera vez. Mujeres a seguir, primera vez. Es en moda de lo país, pantalón, Minnie, primera vez. El Nacional, pantalones, primera vez. Cultura colectiva, por primera vez en la historia. Cosmopolitan, adiós falda, primera vez en la historia. Escúchame, todos te mienten. La imagen más antigua de Minnie llevando pantalones que he podido encontrar es la siguiente. Female in Locker Room. Se trata de una ilustración de cartelería interna para los estudios de Walt Disney en la que se avisa al personal masculino que tengan discreción en los vestuarios porque puede entrar una operaria de mantenimiento en cualquier momento. Como vemos, Minnie no solo lleva pantalones, sino que además porta una caja de herramientas. Bueno, y la vida de Donald está en un peligro grave con ese jabón asesino detrás de él. Pero, alienada, esa imagen no vale porque no es pública. Bueno, vale, te lo compro. Pero entonces estarás de acuerdo con que el traje de Estela McCartney no es el primero. Bueno, vale. Pasemos a 1987. Este sello de las Maldivas pertenece a una colección de estampas de los personajes de Disney. Minnie reparte pizzas a un alienígena llevando un traje espacial. Pero, alienada, es un traje espacial, no un pantalón. Bueno, pero no está llevando su falda, ¿no? Atentos a la siguiente. Este póster es de 1987 también. En él vemos una ilustración de Mickey y de Minnie con prendas oversized típicas de los 80 llevando pantalones vaqueros y deportivas. Pero, alienada, esa imagen puede ser no oficial. En eBay, este póster tiene los detalles de la editorial y el año de publicación con el sello de Walt Disney Company. Pero es que además, resulta que la compañía de figuras Funko Pop va a lanzar una colección de cinco muñecas de Minnie este año llamada Totally Minnie, donde incluye este mismo diseño de Minnie de este mismo póster. En la descripción de la figura leemos. Ya están aquí las figuras inspiradas en los diseños de los archivos de Walt Disney. ¿Lleva pantalones o me lo estoy inventando? La imagen de este póster es súper oficial, me cago en la pu... ¿Eh? Alabado, es la grosería más fuerte que he oído. Es y ahora vamos a Oh My Disney, un portal tan oficial de Disney que tiene su propia escena en Ralph rompe el internet. Sí, la famosa escena de las princesas Iván Elope. Resulta que aquí nos encontramos la siguiente publicación de hace nueve años. Minnie a través de las décadas. Vaya, vaya, qué interesantes son las décadas de 1990 y la de los 2000. En los 90 con poses seductora y vaqueros ceñidos y en los 2000 con shorts y tacones altos. Y repito, estoy en una web oficial de Disney. Por cierto, menos mal que es una ratona y no una coneja, porque si no la hubiesen dejado más plana que el encefalograma de Lady Gaga. ¿Conocéis las preciosas figuras oficiales de resina de Disney Traditions? Sí, el Stitch que veis en mis directos pertenece a esta colección. Pues resulta que en esa serie de figuras no hay una ni dos, sino hasta tres minis que llevan pantalones. Tenemos a esta que lleva puesto un pijama navideño. Podrían haberla hecho llevando un camisón, por ejemplo. O esta otra motorista que junto a Mickey llevan puestos pantalones vaqueros. Incluso tenemos una figura que nos muestra a Minnie tan oprimida por el patearcado que está jugando al fútbol. ¿Cómo? ¿Con pantalones? No puede ser. Si la prensa dice que el diseño de Stella McCartney es la primera vez en la historia en la que vemos a Minnie con pantalones. Pero ojo a esto, que la prensa ya estaba con esta tontería de Minnie y los pantalones empoderantes desde 2019. Se conoce que cuando se quedan sin titulares recurren a la hemeroteca como Jonah Jameson con Spider-Man. El portal Travel más Leisure nos cuenta lo siguiente. Minnie Mouse debuta como capitana del crucero Disney luciendo pantalones por primera vez. La línea de cruceros Disney le da la bienvenida a un nuevo capitán a la embarcación, la capitana Minnie Mouse, quien viajará a bordo de todos los barcos para empoderar a las niñas a explorar las carreras marítimas. Pantalones, empoderamiento, esto lo he leído antes. Y después de esta labor de investigación de la detective alienada, tiembla Sherlock Holmes. Ahora voy a proceder a destruir a toda esta caterva de imbéciles. Punto número 1. Las mujeres contemporáneas no necesitamos de vuestro paternalismo porque nos valemos solas. Dejad de usarnos para llenar vuestras billeteras. Punto número 2. Nosotras nos vestimos como nos salga de las narices. Aunque yo no tengo, pero ya me entendéis. Que nos digáis cómo vestir es justo lo que criticáis. Punto número 3. Las mujeres no necesitamos vestir como hombres para estar a su nivel. No somos inferiores, sino complementarios. Y lo que nos hace únicas no es un defecto. Y para rematar, en todas las ilustraciones y diseños de Minnie anteriores a esta mamarrachada, sale trabajando y divirtiéndose. Porque no es y nunca ha sido el florero de Mickey que vosotras nos intentáis vender ahora. Así que si no tenéis ideas, buscaos otro trabajo y dejad de joder porque ya sabemos que todo esto va de dinero. A costa de instrumentalizar a las mujeres. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales. O si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina